¿Qué es la contaminación minera? Que ingrese las mineras transnacionales, por lo tanto nosotros hemos visto que nos han afectado directamente a nuestro cuerpo, nos han violado nuestro cuerpo primero, después nuestra tierra, nuestra economía y por eso nosotros la llamamos violencia medioambiental contra las mujeres a la violación de nuestros derechos con la contaminación minera. El primero que ha sido en violar ha sido el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la economía, el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho a la educación y el derecho a tener la consulta libre, previa e informada. ¡Gracias!